Bienvenido a nuestro ajetreado mundo, donde todos queremos más energía con una menor huella de carbono. Por eso, en BP trabajamos para hacer energía más limpia y mejor. Producimos gas natural de combustión limpia, energía solar y eólica. Y allá donde te lleve tu día, tenemos combustibles avanzados para hacer mejores tus viajes y estamos introduciendo puntos de carga ultra rápida para vehículos eléctricos. En BP vemos posibilidades por todas partes, para que todos podamos seguir avanzando.